Sí, Chantal, muy buenas tardes. La verdad que la emergencia que hay acá es una verdadera alarma. Estamos en la comuna de Coltauco, a unos 15, 20 minutos de donde nos encontramos, y este es el escenario que está pasando aquí en este sector. Estamos junto a la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Victoria. Gracias por atendernos a esta hora y ayudarnos, porque en estos momentos nosotros estamos arriba, estamos arriba de una grúa retroexcavadora, y con eso pudimos ingresar hasta el sector, porque aquí de verdad es intransitable para cualquier tipo de vehículo. Y es por eso que la señora Victoria nos ayudó y nos colaboró para poder ingresar aquí. Cuéntanos, ¿cómo se llama este sector? ¿Desde cuándo y qué está pasando acá esto? Esto pasó antenoche, ahora acaba de pasar de nuevo, pero ahora con más fuerza el río. Esta es calle La Unión, Villa Ramón Lecaros, y estamos todos completamente inundados. Nuestras casas se mojaron enteras, evacuamos todo el sector, pero ya no hay tránsito acá, estamos totalmente aislados. Necesitamos, por favor, ayuda. Ayuda del gobierno, ayuda de particulares, ayuda de los que nos quieran dar una mano, porque esto es desesperante. Ya hemos estado dos veces en la semana en la misma situación con este río en nuestras casas. Ya no es forma de vivir digno para nosotros. Eso. Chal, nosotros llegamos hasta este punto porque nos llegó una alerta, ¿sabes? Que llegó hace aproximadamente unos 15, 30 minutos atrás, pero usted no dice que esta emergencia comenzó hace muchas horas atrás. Sí, lo que pasa es que empezó de a poco y empezó a subir. Pensaron que iba a descampar y iba a bajar el agua, pero no fue así. Empezó a subir con las aguas de los ríos y todo, pero nosotros igual estamos informados por la municipalidad y el alcalde que ponen emergencia a su horario. ¿Cuántas viviendas aproximadamente son las que están en este sector? Ahora acá son como 50, 40 viviendas. En los aromos son como unas 60, creo, o más, si me equivoco, pero están todos completamente inundados. ¿Todos con el mismo escenario completamente inundados? Todos, todos. Yo recorrí todo, evacué gente, sacamos gente en la retro y están todos en la misma situación. Acá ahora antes hubo casas que no se anegaron, pero ahora todo el mundo le entró el agua. Es muy dramático, Chantal, lo que está ocurriendo en este punto. Vamos a tratar de poder bajarnos y poder conversar con alguna de las personas y ver cuál es la situación que está pasando acá. Si le pedimos un poco a la persona de la crua, si nos ayuda a bajar un poco para poder ingresar y poder acercarnos a alguna de las personas, porque de verdad es muy, muy complicado. Yo sé que hay un problema con la señal, puesto que es muy, muy complicado. Los lentes están empañados producto de la gran cantidad de agua que está ocurriendo en estos momentos. De hecho, en estos momentos yo ni siquiera tengo retorno para poder tener un diálogo fluido contigo, Chantal, porque de verdad la señal y la cantidad de agua que hay en estos momentos, de verdad, es impresionante en este sector. Pasamos con la retroexcavadora por un sector que hay fácilmente más de un metro de nieve. La corriente es muy fuerte aquí en este sector y no vemos, la verdad, no vemos ningún tipo de emergencia, de equipos de emergencia tratando de evacuar a las personas. Aquí es la misma presidenta de la Junta de Vecinos que con esta retroexcavadora están preguntando casa por casa cuáles son los vecinos que se necesitan poder evacuar y cuáles son las principales necesidades para las personas que están aquí en este sector de Coltauco. Perfecto. Nos vamos a reencontrar más adelante, Jorge, contigo, porque vemos evidente los problemas que están teniendo para la conexión, ¿cierto? Y también allí con la cámara, producto de las condiciones en las que se encuentra Coltauco en este momento afectado por el sistema frontal. Vamos a regresar ahora hasta Talca.